Con gran éxito y participación por parte de la ciudadanía, arrancó el quinto festival Reviviendo las Tradiciones. La presidenta municipal, Lorena Álvaro, encendió el altar de muertos para con ello arrancar las actividades. Junto a la ciudadanía, recorrió los distintos puntos del Centro Histórico de Irapuatu, visitando los madonari, altares y la alfombra roja del concurso de cadrinas y cadrines. El gobierno municipal busca a través de estos eventos incentivar los valores, nuestra identidad y la cultura entre la ciudadanía, así como mantener activa la economía local del corazón de la ciudad con paso firme. El festival se realizará hasta el 5 de noviembre, con diversas actividades para fomentar los valores y tradiciones, como el Día de Muertos, que es una festividad declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas.